Música Deseándote, cada día, cada noche Deseándote, para hundirme en sus abismos Inventándote, cuando tiemblo en medre de amor sobre ella Te veo en la calle, nuestras miradas se propiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después, con disimulo Ese hombre es contigo, y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo, por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso, deseándote Cada día, cada noche, deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote, cuando tiemblo en medre de ramo sobre ella Deseándote, así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos, tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo convertirte en fantasía Mientras mis manos, con tus manos, me acarician Y sin ti, pero en ti, me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso, deseándote Cada día, cada noche, deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote, cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote, así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos, tan lejos y tan cerca Deseándote, cada día, cada noche Deseándote, mujer, cada día, cada noche Deseándote, cada día, cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote, cada día, cada noche Y nos buscamos tú y yo, cariño Por no estar solo Deseándote, cada día, cada noche Para hundirme en el abismo de tu cuerpo Deseándote, cada día, cada noche Saboreándonos tú y yo, cada día, cada noche Deseándote, cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo